A continuación amigos van a conocer las historias de personas que trabajan en las afueras de diversas iglesias ubicadas en el centro histórico de Lima y que buscan en los fieles el dinero que les va a ayudar a sobrevivir día tras día. Estos son los rostros de quienes habitan en la puerta de la Casa de Dios. La Casa de Dios es para muchos un refugio de paz y reconciliación con el Altísimo. Sin embargo, para algunos trabajar cerca a las distintas iglesias de la capital es la única manera de ganarse unas monedas y así poder recibir el regalo de la vida, al menos por un día más. ¿Cómo te llamas? Pepe. ¿A cuánto está tu caramelo? A... 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 a 20. ¿Y de qué es lo que vende exactamente? Cartas, historias, coloreos, estampitas, lapiceros. ¿Tiene gente a darle alguna propinita? Nadie. Lo único que le queda es orarlo. Sí. La vida frente a las iglesias quizás sea algo muy distinto a una bendición. No puedo, no llores, mami. Te lo voy a ayudar. Ya me estoy llando, ya me llamo. A mí, Celestial, bendíceme, ayúdame en todo mi trabajo que yo, yo caminar a la calle, buscando mis botellitas, ayúdame, Celestial, linda, preciosa. Y por eso sí está lindo, con tus nombres, te digo, me dicen. Su nombre es Artemio, y en su desordenada mente, busca cada tarde frente a la iglesia de San Lázaro, en el distrito del Rímac, el milagro que lo vuelva algo más cuerdo. Siempre al lado de sus inseparables mascotas, que son su refugio de paz y bondad, que no viene del cielo, y peor aún, de los hombres. ¿Tú vives por acá? Sí, yo vivo acá. ¿Y sueles entrar acá a la iglesia a orar? Sí, pues. ¿A qué te dedicas, amiguitos? Porque yo, yo lo conozco a Parecitos Carlitos, Pacián, a Parecitos Carlitos, ¿qué estás escuchando? La salsa. Damos bendiciones, que yo vivo, yo vivo en Puente Piedra, pero de Mación, lejos, ¿no? ¿Qué te pasó en la Piedra? Ahí, pues, un atropello, toda esa vaina. ¿Te quedó cogido? No, camino bien, pero cuando hace frío mucho, me duele bien feo, bien feo me duele, sí. ¿Tú le pides a Diosito que te ayude? Que me ayude bastante. Utilizando los sonidos de la ciudad, estos veteranos invidentes tienen como guía a su suerte y a Santa Rosa de Lima, frente a su casa de la avenida Tacna con Girón Callao. Si bien las monedas que reciben llegan frías a sus manos, las mismas calientan su ánimo para seguir adelante. ¿Cuál es tu nombre? José Arcadio Espinosa. ¿Qué edad tienes? 58. ¿Eres de Lima? No, yo soy provinciano. ¿De dónde? De provincia de Tarma, departamento de Junín. Dime, ¿y desde cuándo eres hito? ¿Desde que naciste o por un accidente? Yo nací así. Dime, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando acá al frente de la iglesia de Santa Rosa? Vez en cuando. ¿Le has pedido a Santa Rosa de repente volver a ver? Sí, porque hay que estar siempre con Santa Rosa para que no nos pase nada, tantas cosas en la calle ahí. Hay veces caros no nos quieren llevar, hay veces niegan para llevarnos. ¿Tú te sientes bendecido? Claro, somos bendecidos, somos bautizados desde el momento. ¿Tú crees que Santa Rosa te protege cuando tú trabajas en la calle? Claro, por supuesto que sí, más bien. Sí, en Santa Rosa no somos nada. Santa Rosa bendice a los lugares, a todos mis amigos, a todos los niños. Los ancianos que están padeciendo de enfermedades, dos por diez, Santa Rosa. Derrama su bendición a todos para que sanen sus males. ¿Desde qué hora está trabajando usted? Desde las doce. ¿Y de qué es lo que vende exactamente? Cartas, historias, coloreos, estampitas, lapiceros. ¿Qué edad tiene usted, mamita? 72. ¿Dónde vive usted? Por la Plaza Unión. ¿Y su familia? ¿Tiene familia usted acá? Vivo con mi cuñada. ¿Qué pasó, sus hijos? No tengo hijo yo. ¿Y Santa Rosa, qué le ha pedido a usted a Santa Rosa alguna vez para que le haga un milagro? Ah, cuando estaba enferma. Yo decía cada vez que estoy mal le pido a la Santa Rosa que me ayude en mis dolores, que me ayude en mi enfermedad. ¿Le ha ayudado algún momento? Sí. ¿Usted se siente solita a veces? Ah, sí, a veces sí. Cuando se exigía en Navidad, en Año Nuevo. ¿Le da pena pasar la Navidad solita? Solita, pero sola no tanto, sino que al decir que yo solita me quedo acá a vender y es peligroso también. Porque yo en las mañanas estoy allá en la misa. Y después en la tarde, cuando termino de vender a las cinco y media, yo me entro acá a la iglesia a agradecer al Señor por mi venta que he tenido. ¿Usted siempre agradece las ventas, cada día? Sí. Amigo, ¿desde cuándo tú vienes acá a la iglesia, a San Marcelo? Yo vengo ya hace un mes, sí. ¿Y te ha traído suerte venir acá a la iglesia? Bastante, gracias al Señor. ¿Sueles orar, sueles rezar? Sí, sí. ¿Qué le piden? Yo le pido lo que necesito y me cumple. ¿De dónde vienes tú? Yo soy de Abancay. ¿Cómo te vas a tu casa? Tengo mi pequeña movilidad. ¿Dónde vives? Acá en Comas. No me dedico íntegramente, solo así unas tardecitas. ¿Cuál es tu otra actividad? Nuestros zapatos. ¿Dónde? Acá en Lampa y Puno. ¿Tienes hijos, tienes familia? No, 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 soy soltero. Muchas iglesias buscan para ganarse alguito con entradas al museo, talleres y recuerdos oficiales. La venta de productos religiosos quizás sea uno de los negocios más antiguos del mundo, a igual que los floreros. ¿Cuándo están las esencias? Las esencias están a 3 soles y 4 soles. Son esencias de relajamiento. ¿De qué tipo tiene? Tengo mucho, romero, para el amor. 30 de amor, 30 de amor. ¿Y para el amor tiene salida, supongo? Bastante, es lo que más sale. Si no le cumple el santo, le cumple la esencia. La esencia, por supuesto. Me dice que también tiene escobitas a 20 céntimos. 20 céntimos, ahorita son las escobitas 20 céntimos, las de acá. Son las que más salen. Evidentemente es un recuerdo de San Martín de Poca. Enclado, la escobita, este es la escobita de Martincito. Se limpia, se limpia por su salud, por la salud limpia, me sana, me dura, me maravillito. El alcohol de los amados amigos, de las malas mujeres. Eso. Me envidia. Señorito, me dice que usted es una de las pocas venedoras que tiene la imagen de Juan Pablo II próximamente santo. Sí, porque, ¿qué pasa? Que la gente, mucho lo está pidiendo, por lo que el Papa se va a canonizar en Roma, lo van a canonizar. Entonces, por eso es que la gente viene y pide la imagen del Papa. ¿Cuánto está? 25 soles. Acá en la iglesia de Santo Domingo. Iglesia de Santo Domingo, acá en la iglesia, se ve en el artículo religioso. ¿De dónde en Bor? Con la señora Pilar Chávez, la gringa. Señito, ¿ya cuánto está el maicito? 50 acá. Dígame, ¿ya hay bastante salida acá para los turistas? No, mucho. ¿No? Los turistas no compran. ¿No compran? No, lo compran a los cólicos, así, para que le era a los animalitos. Turistas no colaboran. ¿Y con esto, usted me garantiza que las palomitas van a venir hacia mi mano, hacia mi alrededor? Sí. Sí. Durante el día es imposible quedarse solo. Por la noche, esta humilde vendedora de comida para palomas busca en su soledad el milagro que le devuelva la salud a su único hijo enfermo. Pero bueno, yo venía acá la noche a que me ayudó el padre, pero me dijo que no tenía plata, no me quiso ayudar. No me ha dado ayuda. Lo único que le queda es solar, ¿no? Sí. ¿Y viene gente a darle alguna propinita? La de eso. No sé cómo hacer. Pero rápido se puede morir. Sí, no sé cómo ir a avanzar. Está como buraja. Estaba sangrando y costó hasta huelga, los médicos todos. ¿Cómo te llamas? Pepe. Jironear es para muchos sinónimo de placer. Para este joven chalaco, jironear es simplemente una manera de sobrevivir. ¿Desde cuándo estás vendiendo caramelos? Quince años. ¿Qué problema tienes? ¿Parálisis cerebral? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pidió eso? Así. Así. ¿Y tú estás solito? ¿Vives solo? Sí. ¿Quién te cuida? Una señora. ¿Es tu vecina? Sí. ¿A cuándo está tu caramelo? A... Y dime, ¿te trae suerte vender en la iglesia? En la iglesia de la Mercedes. ¿Rezas? ¿A Dios? A veces. A veces. ¿Y a qué hora te vas a tu casa? A... A... O... O... ¿Te llevan? ¿Alguien te lleva? Me... Me... Me doy solo. ¿Solo te vas? Qué machazo eres. Yo me doy... E... 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 Parafraseando a César Vallejo, ¿Hasta cuándo ellos seguirán esperando lo que no se les debe? Quizás sea más rápido esperar la bendición del cielo antes que una autoridad haga algo por ellos. Trabajando frente a las iglesias, ellos esperan el milagro pedido. Quizás seamos nosotros ese milagro. Muchas de las personas que aparecen en este informe han sido totalmente olvidadas por sus propios familiares. Nos vamos a la pausa, amigos, y vamos a regresar con el divertido humorista Miguel Barrasa. Hasta con él vamos a recorrer la ruta del sabor. Hablar de nuestra gastronomía es pensar en infinitas posibilidades donde la creatividad, el sabor y la tradición se fusionan en platos de incomparable sabor. Esta mañana, una nueva y original ruta para los paladares más exigentes. Con ustedes, la ruta del sabor de la mano del genial Miguel Barrasa. ¡A comer!